Les habla el doctor Virgilio Prieto Barrón, jefe de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud. Hoy, viernes 15 de mayo, compartimos con ustedes el reporte número 61 del Ministerio de Salud con relación a la situación del COVID-19 en el país, con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica hasta horas 20. Reportamos 205 nuevos casos positivos, que corresponden a 134 en Santa Cruz, 39 en Beni, 26 en Cochabamba y 6 en La Paz. Con estos datos, el total acumulado asciende a 3.577 casos distribuidos de la siguiente manera. Santa Cruz, 2.297, La Paz, 328, Cochabamba, 196, Oruro, 132, Potosí, 36, Pando, 12, Tarija, 13, Chiquisaca, 15 y Beni, 548. Registramos al momento un total de 11.226 casos descartados, que corresponden a Santa Cruz, que corresponden a Santa Cruz, 4.876, La Paz, 3.083, Cochabamba, 1.606, Oruro, 559, Potosí, 241, Pando, 95, Tarija, 106, Chiquisaca, 239 y Beni, 421. Asimismo, comunicamos hoy 12 fallecidos, 7 en Santa Cruz, 4 en Beni y 1 en Cochabamba, haciendo un total acumulado de 164 decesos a nivel nacional. Por otra parte, contabilizamos en total 434 pacientes recuperados. Los casos sospechosos suman hoy 692, mismos que en las próximas horas serán confirmados o descartados por el laboratorio. A continuación, mostraremos dos gráficos para explicar un poco el comportamiento de la enfermedad en la última semana. Tenemos en el gráfico el número de enfermos por COVID-19 de la semana epidemiológica 19, vale decir hasta las 24 horas del sábado anterior, por departamentos y por cada 100.000 habitantes. En número de casos, durante la semana anterior, Santa Cruz acumuló 731 casos, seguido de Beni con 121, La Paz, 65, Cochabamba, 14, Chiquisaca, 10, Oruro, 10, Potosí, 9, Tarija, 7 y Pando, 0, lo que hace un total de casos para la semana anterior de 967. Ya haciendo el cálculo de casos por cada 100.000 habitantes, Beni ha sobrepasado con mucho la media nacional, llegando a 25 enfermos por cada 100.000 habitantes. Santa Cruz, 22 enfermos por cada 100.000 habitantes. Y le siguen La Paz, Oruro, Cochabamba, perdón, Oruro, Chiquisaca, Tarija, con dos, uno Tarija, uno Potosí, uno Cochabamba y cero Pando, en lo que hace a la semana anterior. El promedio nacional está en 8 por 100.000 habitantes. Asimismo, en el siguiente gráfico, mostramos la letalidad, es decir, el número de personas que fallecen por cada 100 personas enfermas. En el promedio nacional, nosotros estamos en relación con los demás países con un promedio relativamente bajo de 5%. Pero Chiquisaca tiene 13, Pando 8, Tarija 8, Beni 7, Oruro 7, La Paz 6, Santa Cruz 4, Cochabamba 5, Potosí 3. Entonces, esta situación nos hace ver la manera y la gravedad con que está afectando el daño a los diferentes departamentos. Si bien tiene Santa Cruz el mayor registro de casos, también tiene la menor tasa de letalidad, lo que indica que se está actuando con premura en la atención de los casos. Con esta información, damos gracias a Dios y pedimos a todos que cumplan las medidas que ojalá podamos controlar, evitar que se nos propague de forma acelerada a la enfermedad. Estamos haciendo esfuerzos para que tanto en Beni, en Trinidad, como en Montero, Santa Cruz, se pueda disminuir la aceleración que está sucediendo. Muchas gracias. Dios bendiga Bolivia. Gracias. 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 Gracias.